Compañeros, amigos, bienvenidos, se va todo bien, excelente, porque vamos a volver. Vamos a ver si no. Vale la pena el esfuerzo que venimos haciendo, porque en tres días más, el 27 de octubre, tenemos la posibilidad de elegir y optar por un nuevo país. Queremos de una vez por todas que el gobierno nacional se acuerde y acompañe a la querida provincia de Tucumán. No nos van a ver con Juan, besar el pie de ninguna abuela. Nosotros con Juan venimos a cuidar a los abuelos. Nosotros con Juan venimos a proteger a nuestros viejos, a nuestros adultos mayores. Por eso el único que nos puede garantizar gobernabilidad en Tucumán se llama Alberto Fernández. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. La policía me dice, gobernador, apure, hay más de 70.000 personas en la plaza. Y siguen llegando, por acá por la 25 de mayo, cinco cuadras de compañeros, siguen entrando. Este gobernador, con mucha humildad, viene a pedirle a todos los tucumanos que pongamos nuestro granito de arena desde acá, desde Tucumán para cerrar definitivamente las grietas que hay en la Argentina. Pero también vengo a decirle que hoy, después de lo que estoy viendo acá en esta plaza de independencia, no tengo duda, el domingo a la noche, la Argentina vuelve a estar gobernada por el peronismo. Vuelve la esperanza en la mano de Alberto y Cristina. Y el peronismo vuelve a gobernar la Argentina. Y el peronismo vuelve a estar gobernada por el peronismo.